De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tus caminos surcaron nuestros pies Llevándonos a ti Jerusalén Fortísima ciudad de Jerusalén Llegan a ti las tribus de Yahvé De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Con tu Espíritu Quiero saludarlos en este día hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Estamos aquí para sentir el amor infinito del Padre Manifestado en su Hijo Jesucristo Y ponemos en el altar nuestras intenciones Nuestra acción de gracias Nuestra súplica Nuestro abandono confiado en las manos providentes del buen Dios Y oramos de manera especial en este día Dando gracias al Dios de la vida Por el cumpleaños de Inesita Vélez Castaño Nos unimos a las intenciones de su grupito familiar Y también damos gracias al Dios del amor Por 65 años de vida matrimonial De Mariela Marín y Darío Vázquez Nos unimos a su familia Que el Señor le siga concediendo ser un matrimonio muy feliz Hoy celebramos en la iglesia La memoria de Santa Mónica La mamá de San Agustín Una mujer que buscó incansablemente A través de sus lágrimas y su plegaria La conversión de su hijo Muchísimos años aguardando que Agustín Conociera la verdad en Cristo Hasta que lo logra Es una oportunidad también para pensar En todas las mamás que sufren por sus hijos Que quieren mantenerse en la fidelidad Frente al Señor Para que en algún momento vuelvan a Él Para que conviertan sus corazones Según el ejemplo de Santa Mónica Que no desfallezcan Que no tiren la toalla Que permanezcan firmes Porque el Señor siempre escucha La plegaria de sus hijos Y más cuando son madres Iniciemos entonces la celebración Reconociendo con humildad Que somos pecadores E invocando con esperanza La misericordia de nuestro Dios Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor, ten misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten misericordia de nosotros 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 Oremos Oh Dios consuelo de los afligidos Que misericordiosamente recibiste Las piadosas lágrimas de Santa Mónica Por la conversión de su hijo Agustín Concédenos por la intercesión de ambos Deplorar con sinceridad nuestros pecados Para conseguir la indulgencia de tu gracia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios Y sóstenes nuestro hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto A los santificados por Jesucristo Llamados santos con todos los que en cualquier lugar Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro A ustedes Gracias y paz De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Doy gracias a mi Dios continuamente por ustedes Por la gracia de Dios que se les ha dado en Cristo Jesús Pues en Él han sido enriquecidos en todo En toda palabra y en toda ciencia Porque en ustedes se ha aprobado el testimonio de Cristo De modo que no carecen de ningún don gratuito Mientras aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Él los mantendrá firmes hasta el final Para que sean irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo Fiel es Dios El cual los llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Palabra de Dios Bendeciré tu nombre por siempre Señor Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás Grande es el Señor, merece toda alabanza Es incalculable su grandeza Bendeciré tu nombre por siempre Señor Una generación poderosa tus obras a la otra Y le cuenta tus hazañas Alaban ellos la gloria de tu majestad Y yo repito tus maravillas Encarecen ellos sus temibles proezas Y yo narro tus grandes acciones Difunden la memoria de tu inmensa bondad Y aclaman tu justicia Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Que los pueblos te celebren Que los pueblos te alaben Todos juntos Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Les proclamo El Evangelio de Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús A sus discípulos Estén en vela Porque no saben Que día vendrá su Señor Comprendan que si supiera el dueño de casa A qué hora de la noche viene el ladrón Estaría en vela Y no dejaría que abrieran un boquete en su casa Por eso estén también ustedes preparados Porque a la hora que menos lo piensen Viene el Hijo del Hombre ¿Quién es el criado fiel y prudente A quien el Señor encarga de dar a la servidumbre La comida a sus horas? Bienaventurado ese criado Si el Señor al llegar Lo encuentra portándose así En verdad les digo Que le confiará La administración De todos sus bienes Pero si dijere Aquel mal siervo para sus adentros Mi Señor tarda en llegar Y empieza a pegar a sus compañeros Y a comer y a beber con los borrachos El día y la hora Que menos lo espera Llegará el amo Y lo castigará con rigor Y lo hará compartir la suerte De los hipócritas Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Palabra del Señor Hace algunos años El Papa Francisco celebró una eucaristía En un lugar llamado Lampedusa A donde llegaban los cadáveres De cantidad de prófugos De exiliados De inmigrantes Que saliendo del África A buscar mejores oportunidades En Europa Terminaban ahogados Y los cadáveres llegaban precisamente A las playas de Lampedusa Lo más triste Era que no solamente habían varones Sino también mujeres Ancianos Y muchos niños Y frente a esto Frente al drama Y al dolor Que se contemplaba En aquel lugar El Papa Francisco Decía algo Que ha repetido En otras ocasiones Y que a mí me ha llamado Profundamente La atención Decía en su homilía Pídanle a Dios El don de las lágrimas Aprendan a llorar Frente al dolor Y al sufrimiento ajeno No podemos ser una humanidad Indiferente Frente a estas tragedias Que contemplamos Y precisamente Cuando hoy celebramos A una mujer Que lloró día y noche Pidiendo la conversión De su hijo Agustín Una mujer Que seguramente En muchos momentos Se sintió desconsolada Se sintió Sin esperanzas Tal vez con Digámoslo La sensación De que no valía La pena continuar Pero Perseveró hasta el final Hasta que vio A su hijo Convertido Al cristianismo Y luego incluso Llegar a ser Obispo de Hipona A él Lo celebraremos mañana Se me ocurre Que pudiéramos También pedirle Al Señor El don de las lágrimas Hay muchas situaciones Que estamos viviendo Por las cuales llorar Y se me ocurren Sobre todo dos Y no significa Únicamente un llanto No significa únicamente Que a través de los ojos Expresemos exteriormente Con las lágrimas algo Significa algo más profundo El don de las lágrimas Es el don De la conmoción interior Es el don De la sensibilización Es el don De sentir compasión Y misericordia Por el otro Que sufre Es meterme en su piel Para que me duela Su dolor Y yo haga En la medida De mis posibilidades Algo por él O por ella Es superar La dureza En la que nosotros Vivimos Y que nos ha Caracterizado Sobre todo A muchos colombianos En los últimos tiempos En primer lugar El don De las lágrimas Frente a tantos Enfermos Del COVID Que sí Por fortuna Muchos Lo están superando Pero cuántos Están agonizando En una UCI Ahorita Con la famosa Nueva normalidad Nos vamos a volver Muy indiferentes Porque vamos a salir Al Sálvese quien pueda Porque pareciera Como que nos acostumbramos A la enfermedad Terminamos domesticándola Y no sabemos Si el próximo Puede ser Tu papá Tu mamá Tu abuelo Tu abuela Tu hijo Llegan imágenes De niños Con ventiladores No solo los ancianos Miren esta enfermera Joven Del hospital general Aquí muy cerca De mi parroquia Y siendo auxiliar De enfermería Con todos los cuidados Que tienen en el hospital Y muere Por esta enfermedad Valdría la pena Hacernos sensibles Para que podamos ser Más cuidadosos Que nunca Esto no es un permiso Para el desorden A partir del primero De septiembre No es un permiso Para la irresponsabilidad Para la indolencia Para que como decimos A veces Cocosamente El que se murió Lo enterramos El que se enfermó Lo hospitalizamos Y la vida Tiene que seguir No podemos seguir Siendo tan duros Simplemente aguardando Un bar O una discoteca O una playa Cuando el asunto Es tan delicado El don de las lágrimas Y en segundo lugar Por Dios Nos acostumbramos A la guerra Cuantas masacres En las dos últimas semanas Y la mayoría De ellos jóvenes Casi niños Indígenas Líderes sociales Los veíamos Muy lejos En el valle O el nariño Pero ya fueron Tres de nuestros muchachos En Venecia Antioquia Y a eso se le suma Toda la tragedia Permanente De los que mueren En un atraco Por robarles un celular Una bicicleta De los que mueren En esta guerra Del microtráfico En nuestras ciudades No podemos ser indiferentes No podemos acostumbrarnos A la violencia Necesitamos el don De las lágrimas Para sacudirnos Desde dentro Como sociedad Porque seremos inviables Si seguimos matando Los jóvenes Porque estamos matando El presente Y el futuro Porque estamos acabando Con la posibilidad De soñar Una sociedad distinta Más justa Más inclusiva Más humana Donde no nos veamos Como adversarios Sino como lo que somos Hermanos en las diferencias El don de las lágrimas Y no porque te tengas Que poner a llorar Como un payaso Sino que tienes que Definitivamente Sentir Conmoverte Y preguntarte Desde dentro ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo Ser gestor De una actitud nueva Frente a estas situaciones? ¿Cómo puedo yo Frenar la violencia En mi casa Al menos para que haya paz En mi hogar? ¿Cómo puedo ser distinto Para que los niños Y los jóvenes Que están a mi cargo Puedan formarse En unos valores distintos Y no tengan que seguir Recurriendo a la guerra Como su única opción? El Papa decía El don de las lágrimas Frente a los cadáveres De los náufragos Hoy decimos El don de las lágrimas Frente al cadáver Del enfermo Que murió de COVID Frente al joven Asesinado En una masacre El don de las lágrimas Para ablandar Un poco el corazón Así sea Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Entre tus manos Confío mi ser Hay que morir Hay que morir Entre tus manos Confío mi ser Oren para que la eucaristía Que estamos celebrando Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Decida en tus manos Este sacrificio Para nuestro bien Y de toda su santidad Te pedimos Señor Que este sacrificio De alabanza Que te ofrecemos En la conmemoración De Santa Mónica Nos obtenga El perdón De los pecados Y la salvación Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque mediante El testimonio Admirable De tus santos Fecunda Sin cesar A tu iglesia Con vitalidad Siempre nueva Y nos das pruebas Evidentes De tu amor Ellos también Nos estimulan Con su ejemplo Y nos ayudan Siempre Con su piadosa Intercesión Para que colaboremos En el plan divino De la salvación Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno cesar El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Te alabamos Padre santo Porque eres grande Y porque hiciste Todas las cosas Con sabiduría Y amor Por eso te pedimos Que por tu espíritu Santifiques Estas ofrendas Para que sean El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Y así Y así celebremos El gran misterio Que nos dejó Como alianza Eterna Porque Él mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Este bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vida Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomada Y bebede Todos de él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede Esto En conmemoración Mía Entre nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Celebrando El memorial De la entrega Salvadora De tu hijo De su muerte Y resurrección Te ofrecemos El pan De la vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos reúnes En tu presencia Y ahora Señor Acuérdate De todos Aquellos Por quienes Te ofrecemos La eucar La eucaritan La eucaristía los santos podamos vivir contigo en el cielo proclamando para siempre tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo honor poder y gloria por los siglos de los siglos el padre dios nos haga sensibles nos haga capaces de conmovernos frente al dolor ajeno para que podamos hacer algo por ellos para que podamos sentirlos cercanos a nuestro corazón padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males señor concedernos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes cortero de dios que quita el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad señor ten piedad de nosotros señor ten piedad ten piedad señor ten piedad de nosotros y danos la paz con nosotros está jesucristo es el cordero que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor y 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